Hola como te va, cual es tu sitio, es el dinero, la manera de estar, mas cerca de las cosas, a poderlas tocar. Mira como ves, estás más triste, estás más solo de lo que estuviste ayer, antes de perderlo todo, el dolor que se fue, lejos animales, deja los bosques, el desierto y el mar. Van a la ciudad, todos de nosotros no podemos estar, viviendo así, sin una voz, ni una razón, es el amor, mira como estás, estás más grande, tienes más fe, no dejaste crecer, más abajo del hombro, más abajo de los pies, lejos visitando, claras magnéticas, dentro de ti. Dibujando otras magnéticas, dentro de ti, que no se van, se pueden ver, y estarán aquí, yo no se van, no se van, no se van. ¡Gracias! ¡Gracias! Están aquí y ahora se van buscando